Bueno, en este video vamos a hacer un testeo rápido y práctico para saber si está funcionando o no nuestra caja temporizadora de los precalentadores. Esta es la que le dice a los 4 precalentadores, a las 4 bujías precalentadoras, cuándo cortar. Porque si no, lo ponemos directo con un botón y a la mierda. Pero esta es la que se encarga de cortarlo a los 15-16 segundos. Quedate y mirate este video, es cortito y al pie, pero te va a sacar un par de dudas y te va a hacer ahorrar un par de manguitos. Nosotros pagamos para aprender en esta ocasión, así que les transmito y espero que no les pase lo mismo. Vamos nomás con la explicación. A veces puede pasar, como nos pasó a nosotros en realidad, por excesivamente minuciosos, a veces la pagás por pelotudo, como quien dice, que observás demasiado las cosas y te das cuenta de algunas que no testeaste en un principio. Y como no las conocías, entras en duda. ¿Qué pasó en este caso? Yo noté que, tras darle arranque, arranca al toque la camioneta, no hay ningún problema con el encendido, andan las bujías precalentadoras, pero después tocaba este cablecito, que es el que alimenta, el que le da tensión a las cuatro bujías, y estando la camioneta en marcha, seguía caliente. De hecho, estaba todo lavadito, y largaba un poquitito de humito, y lo tocabas al tacto, y realmente quemaba, y yo decía, la puta madre, esto no está cortando, ya está, ya arrancó, tendrían que cortar las cuatro bujías. Pero, ¿qué pasaba? Lo había lavado, había cambiado el agua, había cambiado el aceite, estaba todo nuevo, todo muy frío. Entonces, ¿cuál es la función de nuestra querida cajita de bujías? Este es el temporizador, el que le dice, esta de acá, el que le dice a las cuatro bujías cuándo apagarse. Pero, ¿qué pasa? Cuando está todo muy frío, como en este caso, que teníamos hasta el líquido realmente muy frío, lo dejan dando un tiempo adicional, después de la marcha, a todas las bujías, para que no largue una mala combustión. Entonces, agrega calor en la cámara de combustión, para evitar que tengamos humo en el caño de escape. ¿Cuánto tiempo lo dejan dando? Y bueno, ahí está la duda, y ahí está la duda por la cual hemos elegido pagar, comprar un repuesto y ver si el nuevo hace exactamente lo mismo. Porque no encontramos por ningún lado cuánto tiempo es que hace eso. Y defina la línea, porque a ver, no puede estar media hora calentándome el cable, me funde todos los cables. No, no puede estar calentando tanto el cable mucho tiempo. Entonces, como no sabíamos, compramos una pieza alternativa, la probamos, y ahí pudimos medir sobre una pieza nueva, cuánto es ese tiempo con la tranquilidad de que tenía que cortar. Ya si había algún error sobre esta, tras no poder medirla, con la nueva no se tenía que repetir. ¿Cómo ponemos el tester para poder medir y ver si están recibiendo corriente los precalentadores? Vamos a poner el positivo, ensartadito acá en los cables que alimentan a toda la flauta de los cuatro precalentadores. Yo ahí tengo pinchado el cable con el positivo directamente conectado ahí. El negativo a la masa, pinchado de la misma manera. Y el tester lo tengo puesto en 20 volt, de continuo, directamente. Entonces vamos a ir haciendo cuatro pruebas, o cuatro intentos, con dos temporizadores distintos. El original de la camioneta, que es este, que les dejo acá en fotos. Este es el original, de un lado, del otro, acá está el número de serie, para el que lo quiera ver. Y este otro, es el alternativo. El alternativo de esta marca, que ahí vemos, por las dudas que alguno quiera copiar el código. Así se ve del lado de atrás, hay una pequeña diferencia en la disposición de los bornecitos estos, pero nada más, no pasa nada. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a hacer? La primera, yo voy a poner en contacto la camioneta, sin darle arranque, para que ustedes vean que acá voy a empezar a tener una tensión de entre 15 y 20 volt. ¿Verdad? Después de un determinado tiempo, aproximadamente 15, 20 segundos, la cajita va a cortar, nuestro temporizador va a cortar, y esto se va a ir casi a cero, 0,04, 0,05, después de un rato se acomoda en cero. En el instante no queda perfectamente en cero, queda en 0,04, o por ahí andamos. Ahora, distinto es cuando continuamos la acción con la llave y le damos arranque al motor. En ese caso, estando en marcha, no corta la tensión y encima asciende casi hasta 20 volt. Y ahí se mantiene por prácticamente dos minutos, un minuto y medio. No se asusten si en una primera instancia ponen en contacto, le dan arranque y no corta, y seguís teniendo caliente el cable este que le da tensión a los precalentadores, y ves que se pone caliente, como me ha pasado a mí, y decís, esto no está cortando la caja esta, está tardando demasiado, ¿qué hago? La saco, no la saco, la cambio, no la cambio, me va a fundir todos los cables hasta que me doy cuenta. Bueno, calma, nosotros hemos pagado para prender, a ustedes intento ahorrarles una moneda. ¡Suscríbete al canal! 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 probándolo al principio en frío las dos cajas tardaban lo mismo tanto la original como la alternativa con el motor en frío una vez que lo pones en marcha ascienden casi hasta 20 volt y se mantienen durante un minuto y medio o dos en ese voltaje con el cable calentando bastante hasta que después escuchamos el pequeño clic en la caja y ahí si van a 0, 0,2 o lo que fuera en este caso yo voy a hacer el intento como para que ustedes lo vean y vean cuando corta en la caja original voy a poner en contacto va a recibir una tensión que es la de la resistencia que vemos en el tablero encendida que la vemos también en las bujías precalentadoras le doy arranque cuando esa resistencia se apaga y después de un ratito tras ascender casi hasta 20 volt hace un clic y se apaga no va a durar un minuto y medio o dos porque les vuelvo a repetir ya está caliente el motor pero es normal que lo haga así que si es eso lo que les pasa a ustedes y miden y no corta y sigue calentando el cable no se preocupen hasta dos minutos es normal que siga calentando para que no largue mala combustión de gases hasta que realmente esté caliente el motor y después corta es como un servicio adicional digamos vamos con ese intento pongo en contacto la llave se prende la resistencia del tablero ahí está prendida ahí se apaga y arranco ahí se apagó clarísimamente no duró nada pero estando en frío dura los dos minutos apagó porque con el ruido motor no se escucha nada les muestro también cortito como es que se saca este enchufe del módulo para que no sea tan yeguas y rompan todo así es como acciones bastante simple se te complica con el racimo morcilla que tenés por dedo usad un destornillador y lo hundís apenitas y sale para atrás con un pequeño tironcito espero que les haya servido el vídeo nos vemos en el próximo no olviden suscribirse gente un abrazo grande el vídeo no 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 no